Colonia del Sacramento, designada Capital Nacional del Cooperativismo 2024, cuenta con una rica historia en el movimiento cooperativo, que se remonta a la fundación de la primera cooperativa de consumo del país en Juan Lacasse en 1909. A lo largo del siglo XX se crearon numerosas cooperativas en diversos rubros, como la Cooperativa Láctea de Carmelo, la Cooperativa Agraria de Colonia Valdense y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sintepa. El Departamento de Colonia cuenta con 43 cooperativas registradas que abarcan diversos sectores como el agrario, el laboral, el social, el de vivienda y el de ahorro y crédito. En total, las cooperativas y sociedades de fomento rural del departamento generan empleo para 997 trabajadores. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, dijo que hay desafíos para el país en materia de cooperativismo, como hablar de los jóvenes y el intercooperativismo. Al mismo tiempo destacó que el empleo en el país se encuentra hoy a niveles de 2015 tras la pandemia y otras adversidades. En ese contexto, Aristi destacó el rol de las cooperativas. El cooperativismo ha ayudado mucho al tema del empleo. Hoy las cooperativas ocupan 26.000 puestos de trabajo y ese empleo ha sido sostenido desde el 2019 hasta la fecha. Y una característica de las cooperativas es que frente a las adversidades, las cooperativas tienen la fortaleza suficiente como para enfrentar crisis. Y eso se demuestra con los 26.000 puestos de trabajo que actualmente tienen. Por su parte, la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas remarcó el buen diálogo con el Poder Ejecutivo, sin mimetizarse con el gobierno y dando una discusión constructiva que permita el intercambio. Evidentemente, la capacidad de resiliencia del movimiento cooperativo es muy grande, pero no queremos que nos vean solo como el cable que puede salvar los momentos de crisis a personas que no tienen trabajo, sino que somos una oportunidad de generar empresas diferentes cuyo centro es la persona y que buscan justamente el beneficio del objetivo de la cooperativa para todos sus asociados, pero también para los trabajadores. Y que también nos vean como una posibilidad de formalización de emprendimientos que hoy están en la informalidad y que es necesario formalizarlo justamente para el presente, pero también para el futuro de esas personas involucradas. Desde noviembre del año pasado, las cooperativas del país han venido elaborando una serie de nueve propuestas que presentarán a todos los candidatos en las próximas elecciones para que tengan claro cuáles son las necesidades que plantea el sector cooperativo. Las propuestas programáticas tienen niveles generales que transversalizan, los temas transversalizan a todos los sectores y también capítulos particulares de cada sector donde se manifiestan las reivindicaciones justamente de cara a una nueva gestión. ¿Hay alguno que quiera mencionar en particular de los más importantes? Bueno, es importante el mantenimiento y mejoramiento del financiamiento para el sector y las políticas, la generación de política pública nosotros tenemos, pero que consideramos que debemos seguir profundizando en el tema, profundizar también en cambios que hacen a la corresponsabilidad que tenemos desde hace muchos años de cogestión de política pública y que en algunos casos, como en el caso del INACOP y la Junta del Fondes INACOP, nuestros delegados tienen voz y voto, por lo tanto la opinión de la gremial pesa y forma parte de las decisiones, con la diferencia del INACOP que ya hace unos cuantos años que venimos integrados y hemos en cada periodo electoral reiterado nuestra reivindicación de la necesidad del acceso al voto para la economía social dentro del Consejo Directivo INACOP. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5. Darío Izaguirre, Canal 5.